Hola plebes, buenos días La lea, la lea, la lea, la lea Cheers, dice Hello, buenos días, no sé que ahora se estén mirando este video Oigan, está... Ay, miren, miren cómo está el cielo Pero ahorita no hay problema porque vinimos en casa a cerrar Plebes, es que aquí es temporada de... Ay, güey, siempre se anda perdiendo esto Es la tapadera de lente Siempre se anda perdiendo Ah, les digo, aquí es temporada de lluvias Ay, lo dejé aquí Es temporada de lluvia Y pues todos los días Todos los días va a llover En alguna hora, pero todos los días va a llover Y pues ayer, ayer decía que no iba a llover Y pues miren, y la cosa es Que plebes nada más estaba lloviendo ahí En Cusco Como que la nube estaba ahí nada más Luego que salimos de ahí, la lluvia se acabó Y yo había checado pues Pues le digo, bueno, yo chequé en Guamuch Y no chequé en Culiacán Pero, pues bueno, llegó bien todo Plebes Lo bueno que llegó bien Bien las cosas Lo único es que sí metimos en la parte de enfrente Porque compré un tostador y compré una... ¿Cómo se llama? Una secadora Una secadora, ajá Compré una secadora y este... Y esas sí las eché El niño Las eché aquí enfrente Porque pues imagínense Si se me mojan Se me descomponen Y ahorita... Ahorita vamos otra vez Porque ahora sí vamos a ir a comprar el mandadito Ya hoy comienzo... Creo que no les he contado Pero fui ya con una doctora Me cambiaron mi alimentación Este... Debido a pues la anemia Que la escondida traía Y todo eso Aunado a un tratamiento de hierro Y bueno, miles de cosas Y este... Hoy comencé Se me hizo súper extraño Porque yo tengo muchísimo tiempo Que no desayuno Y resulta que ahora tuve que desayunar Que la clarita de huevo Vayan y síganme en mi Facebook, chicas En Facebook les hice un live Hoy por la mañana Así que si quieren ustedes Enterarse como que rápido, rápido De lo que está sucediendo Vayan a seguirme a Facebook Si no, igual se van a enterar aquí Pero un poquito más tardecito Porque pues los videos de aquí Ya saben ustedes que llevan un poquito que De edición, más tiempo Pues no están en el momento En cambio en Facebook sí Y en Instagram igual Así que vayan a seguirme En todas mis redes sociales Y pues bueno, les digo Ya hoy Déjenme les enseño Vean Para meter el carro Necesitamos doblarle esto Ya ves, ya ves No soy la única La que se le olvida Para que veas Porque siempre me anda bufando Por eso Aún en un millón No me importa Pero no soy la única Para que veas Anyways Bueno, les digo que ahorita Vamos a ir a comprar Nuestro primer mandado Para nuestra casa Yo no sé Cuánto vamos a gastar Porque ustedes saben Que el primer mandado Miren, ayer nada más Fuimos a Costco Cada vez que vamos a Costco Ustedes saben que es un dineral Que se gasta Vayan a Costco Vayan a Walmart Vayan a Sam's Es un dineral Yo no sé Pero es que a mí me encanta Agarra esto Agarra lo otro Agarra esto Y a la hora de pagar Me quedo yo Santa cachucha Todo eso vamos a pagar O sea, es en serio Pero pues hemos estado comprando Muchas cositas Que obviamente Obviamente No se van a estar comprando Tan seguido ¿Verdad? Es de una vez Cada tres meses Cada cuatro meses Por eso es que Los primeros Como que la primera compra Siempre es muchísimo Entonces ahorita No sé cuándo Vayamos a gastar En Méndigo o Walmart No sé cuánto Pero vamos a ir a comprar Nuestro mandadito Y también porque ya nos hace falta Porque si yo quiero seguir Es pues la alimentación Que necesito llevar Tengo que ir a hacer Mi mandado O sea, huevito Como ahorita Necesito comprar una manzana Necesito comprar manzana Para comérmela ahorita El ratito De colación Y después me toca bistec Pues le puedes decir Le dices ahí Que si te venden una manzanita Y bueno, plebes Ay no Pero a ver cómo nos va ahora No sé cuándo nos vamos ahí Pero yo digo que entre mañana Yo creo A lo mejor hoy No lo sé, plebes Pero como que no quiero Como que me da una cosa Bien fea aquí ¿Eh? Que no hay que irnos No sé O sea, me da una cosa Bien rarita Así como que Estamos locos todos aquí Estamos locos Les, ya salimos de Walmart Nada más que Se me olvidó traerme una Una, ¿cómo se dice? Una bolsa grande Y no pude echar mi cámara Así que no la bajé Vean la diferencia La verdad es que ya traigo hambre Ya van a ser las 3 Aquí voy a estar como las 10 10, 11, 12 1, 2, 3 Ajá Eso es lo que sucede Pues como si empiezo a desayunar Rápido me da hambre Ay Lelía ¿Qué estás comiendo tú, ma? Ay, está comiendo manzana Mi muñeca Le di un pedacito de pizza De aquí que lleguemos allá a la casa Y no me dijo que quería manzana Bueno, está bien Ay, como disfruta su Su ¿Cómo se dice eso? Su hamburguesa ¿Pediste solamente hamburguesa? Ya la comí Cuando se llegara llegó muy chill Y voy a ir a comprar carne Porque nos toca Bueno, me toca Con mero bistec Bistec con verduras Y Epale, epale, epale Ay Es que le di la manzana con Con cáscara Nunca se la doy con cáscara ¿Ya estás bien? Me espantó Ahí les digo Y vamos a ir por la carne Y rápido la hago Y ya de ahí Vamos a ir a comprarnos Falta comprar algunas cosas De la despensa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Más manzana quiere No, ya me la voy a acabar Más cosas de la despensa Y ya Para irla a acomodar En la tarde Y hopefully Creo que ya mañana Nos cambiamos ¿Vean? A lo mejor que A lo mejor sí Llegamos aquí A Carnes Carolina Venden este Ay, venden Arrachera Venimos por poquita arrachera Para hacer un bistecito Pero saben que La última vez que vinimos aquí Y compramos Creo que cabrería Ya ni me acuerdo Y vieran que mala nos la dieron Pero ahorita La estamos pidiendo cruda Changuitos Que salga bien Porque si no Pero no Normalmente La carne aquí Está bien buena Y miren a la señorita Lía Ya no aguantó Pobrecita Se levantó desde las 9 Pero tiene días Que se acuesta muy muy tarde Así que anda desveladísima Ya no aguanta Mira como está Se quedó devastada La pobre Ingrata Que ni le hace Que esté hablando Parecida A mis muñecas Miren Ahí está Es Carne de Arrachera La que les dije Hace ratito Y nada Nada más Unas calabacitas Ya me voy a ir A comer Miren Le ves Ahí va mi colación Pepino Con un poco de zanahoria Y poquita sal No le quise echar chile Ni limón Ni nada Oigan Quiero que vean Qué bonito Está Está el cielo O sea Como que parece que va a llover Pero no ha llovido Y luego está corriendo aire No sé ni a cuántos grados estamos Pero la verdad Es que está bien a gusto Ya quisiera Que todo el tiempo Estuviera a esta temperatura La verdad Porque está bien a gusto Y no se siente ni siquiera tan Tan húmedo Ni nada Ajá Se siente a gusto Mmm Oigan Estos Estos pepinos A lo mejor los conocen A lo mejor no Estos pepinos son blancos Miren Tienen cáscara Ya me los enseño Son unos pepinos Que se dan No sé si en algún otro estado De México Pero aquí en Sinaloa En tiempos de lluvia Se dan estos pepinos Se comen así con cáscara Mmm Son muy buenos Mmm Estos pepinos O sea No están en el monte No son nada ¿Qué pasa? Ah Que quiere un pepino Ella también ¿Tú quieres un pepino? ¿Pepino? Ah no ¿Quieres quesadilla? Le traje una quesadilla Pues ¿Quieres quesadilla? ¿Qué cosa? No sé Que quiera Déjenme ver Vean plebes Todavía no termino De acomodar Miren Les voy a enseñar Más o menos Cómo va mi refri Creo que ni siquiera Compramos mucha comida Miren Déjenme Les enseño Vean Más bien Es como que Verduras Algunas frutas Vean El refri está lleno De verduras Y de frutas Arriba pues Le compré Unos yogurcitos A la niña Que le encantan Mucho Yogurcito Para mí Pero vean Cómo está Súper solo esto Ya Lo vamos a ir llenando Poco a poco Pero lo que me hace falta A mí Es todo esto Frutas y verduras Este Y ahorita Y ya O sea Ya es bien tarde Entonces me voy a hacer la cena Creo que me va a tocar Hacer cena Aquí en la casa No pensé Yo que íbamos a hacer cena aquí Pero al parecer Sí Lo que pasa que Oscar Es que me toca Como que un ceviche Supuestamente de panela Yo nunca lo he probado Yo no sé Qué tan bueno está Pero dice tomate Y dice cilantro Aquí tengo Poquito cilantro Necesito comprar un container Para poner el cilantro Creo que necesito Un poco también De cebolla Yo no sé Cómo va a saber esto Plebes Déjenme Lo traigo Para acá Ya saqué hasta la tabla Y también dice Que medio limón Ay Diosito santo Y luego en tostadas Si ustedes han probado El ceviche de panela Díganme Porque en realidad Yo nunca lo he probado Vean Plebes Ya ni les enseñé Cómo quedó Se me olvidó Por completo Se me olvidó Por completo Enseñarles cómo quedó El ceviche de panela Pero hice un en vivo En Facebook Voy a ver si puedo sacar Un pedacito Y este Ponérselos aquí La verdad es que sabe Muy rico Pero siento que le faltó Como sal Sal o pimienta Algo así Y pues sí tengo Pero no la he sacado De la bolsa todavía Pero estaba muy rico Plebes Quedé muy sorprendida Jamás me hubiera imaginado Hacer esa combinación Y quedó muy muy bueno Pero les quiero enseñar Lo que el Oscar Se va a comer Vean El Oscar va a comer Se compró unos chilitos rellenos Se los compró ahí En la ley de aquí Es un como ¿Cómo les diré? Como un Walman Un Soriana Un así O sea que se llama ley Se compró estos En la cocinita de Isla La verdad que están muy buenos Y este Aquí hay arroz Hay frijol Y hay sopa No sé con qué lo voy a acompañar Pero ahí están ya los tres Ay déjenme Me voy a sentar un ratito Plebes Buenos días Buenos días Cómo amaneció Mi niña Buenos días Buenos días Cómo amaneció Mi lía A ver qué guapo Amaneciste hoy Ay Ay Qué guapo Buenos días Plebonas Cómo amanecieron Ay yo como que Estuve haciendo un live Ay Miren Ando muy en toalla La lía La lía La lía La lía Ay Please No llegamos Tanta ¿Qué pasó? Dame el chupón Porque ya es hora De guardarlo Dame el chupón Porque ya es hora Me hemos quitado El chupón Plebes Ya se lo deberíamos De haber quitado Pero todavía no Ay anoche Llegamos tan tarde De llegar a la casa Súper Súper Mega tarde Yo creo que la lía Se terminó durmiendo Como a las doce y media Doce cuarenta De la madrugada Imagínense No hombre Nosotros llegamos Y pum Directo a dormirnos Reganando con la misma ropa Y todo Ni nos interesó Meternos a bañar Ni nada Estás muy a gusto Hoy la lía es una cosa seria Plebes Es todo un personaje Les digo Ni nos preocupamos por bañarnos Ni nada Plebes Así nos acostamos Porque ya no aguantábamos Ya O sea Además Encansados Le decía Oscar Que me olían mucho Las piernas Sentía como Muy cansada Muy 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 cansada Las piernas Y hoy en la mañana Ahorita que me levanté Ando súper mareada Plebes Bien 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 Atarantada Así de que no podía ni estar acostada A donde Se me movía todo el mundo Bien horrible Ya me voy a hacer el desayuno Y tengo que lavar Un chorro Un chorro Un chorro De ropa O sea Mucha Muchísima Se nos juntó toda la ropa O sea Literal que yo casi Ni tengo ropa limpia La lía sí Porque lavé su ropa hace poco Pero Oscar y yo No tenemos Nada de ropa Así que tengo que lavarla toda Allá en la casa La quisiera lavar ayer mi casa Porque tengo dos lavadoras allá Así que rápido termino Y aquí en la casa de mi mamá Nomás hay una O sea Ahorita voy a ver qué hago Lo de que tengo que lavar Tengo que lavar Hello Delia Delia ¿Cómo me naciste Lía? Oh Ay no sé qué tanto me dice Plebes Oigan Ahorita vamos a empezar a Mover ciertas cositas Por allá para la casa Nada más que Este Le ando haciendo unos panquecitos A la lía Déjenme se los enseño Se los hago chiquitos Últimamente se los ando haciendo así Como tipo snack Y estos grandes se los hice Para mi papi y mami Porque de repente Ellos quieren comer Y pues Ay con estos no les alcanza Entonces les hice Unos para que los prueben Siempre le hago nada más Como que un platanito Y bueno Eso fue lo que salió ¿Verdad Lía? ¿Ya quieres comer papita? ¿Sí? Ay chicos Aquí está bien 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 oscuro Esperemos que hoy Podamos dormir en la casa La verdad no sé Llevamos diciendo eso No sé que tanto tiempo O sea como que No queremos irnos Dijo Lóscar anoche Es que dice Pues yo estoy tan a gusto En tu casa Estoy tan a gusto En tu casa Que realmente Pues no es como que Ay me urge Ya tenemos topless allá Incluso ya tenemos comida Le digo es que necesitamos Irnos ya porque Este Ya hay comida en el refri Y no quiero que se me eche a perder ¿Sí saben? Entonces Déjenme le doy de esto a la niña Ay que hermosa De allá agarras tus pancakes Ay muy bien Vamos con papá A ver ayúdame con este Vamos con papá Sí Sí es el pancho Vamos con papá Vente Córrele Ay 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 Ven tú Tú por frente Tú Tú más por allá Dile que te abra tu Tú vasito Porque está muy duro Dile Los que ahora andan arreglando La silla Porque no sé Como que se atora a veces Los Como el Eso Miren eso ¿Cómo se llama eso? Pues no sé Los mecatitos Los hinchos Los hinchos No sé como le llamen Lo que va aquí pues Con lo que Con lo que uno aprieta a la niña Y así De repente se atoran Y no aprietan Como deben de apretar Y con el calor ¿Qué hacen? A ver toma Le ves ya medio movimos Ay se me olvidó La computadora ¿Qué pasó? Ya llegamos aquí a la casa Ya movimos los sillones Chicas Lo que pasa es Que Se me habían dicho Yoshi mueve los sillones Para que no estén tan juntos ¿Qué pasa? Ah sí Ahorita viene papá Ahorita viene Fue llevar tu carriola Estaban muy juntos Del comedor Y se miraban encimados Al grado de que pareciera Como que no podíamos Abrir esta puerta Esta puerta Esta silla Oh my god Necesito despertarme bien Sí mi amor Dame un segundo Mira el día Quiere ser estrella Protagonista Ok espérame Ay bueno Les decía que Ya los movimos Lo que pasa es Que en esta parte de aquí Plebes había Una como gotera Se estaba metiendo El agua por ahí Entonces pues imagínense Iba a caer en el sillón Por eso lo recorrimos Todo hacia acá Pero en realidad Ahí es donde van a estar Esos dos sillones Allá quiero poner una planta Y de este lado Plebes que por cierto Ni siquiera lo he buscado Pero de este lado Voy a poner un silloncito Individual De otro color A mí se me antoja Un azul rey Me dijeron los plebes Que habían visto unos En Liverpool En Liverpool Y de este Y pues a ver Nos vamos a buscar Ya he mirado en otras también Y pues me falta el tapete Y a lo mejor Una mesita de centro también No sé O sea me faltan muchas cosas Todavía que los cuadros Aquí me gustaría poner Como un espejo No sé Los espejos se miran Bien bonitos No Es que tenemos Un cuadro plebes Tenemos un cuadro Bien bonito No sé si ya se los enseñé Estaba aquí en la casa Es la última cena Esta ¿Mande? No Está precioso Ese cuadro plebes Pesa Que qué bárbaro Es un cuadro Bien 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 bonito ¿Mande? Sí es como en 3D plebes Ese cuadro así O sea Los monitos Todo Me van a bufar Por lo que dice Bueno pues Jesucristo Y todas las personas Que están ahí Están así como que salidos Está bien bonito Bien 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 hermoso Pero siento que Que no va con la Con la decoración De nosotros Pues ese quedaría precioso En una casa Donde su decoración Sea como Como ¿Cómo se dice eso? Como antigua No sé cómo decirle A ese estilo Pero Luego se los enseño Es que no me acuerdo Si ya se los enseñé o no Porque luego me hago Bolas entre Facebook Instagram Pero está bien bonito Plebes Pero yo creo que ahí Quedaría bien bonito Un espejo Así grande 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 Ay la lía Plebes A veces Uy no que bárbaro Plebes Me vine aquí a la casa Porque Pues aquí ya tengo la Ya tengo comida pues Y si no la O sea ¿Cómo les explico? Pues aquí la tengo ya Y si no la hago Pues imagínense Me va a echar a perder Ahorita nos toca Bueno a mí Tengo que comer Unas calabacitas Aquí están Calabacitas Con panela Ay pero no tengo tortilla ¿Qué voy a hacer sin tortilla? Me toca eso Con Pues sí Nada más ¿Eh? Ah ok Sí ya 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 Estoy esperando la respuesta Es que no tengo tortilla Plebes Se me olvidaron Se me olvidó por completo Que ocupaba Y como ocupo nada más Una tortilla Y Oscar no come Tortillas ahorita Este Le estoy preguntando A una nutrióloga Si puedo cambiar La tortilla Que me tocaba ahorita Por una rebanada de pan Si me dice Que con una rebanada Pues bueno Aquí tengo ya Rebanada de pan Eh Sí pero Cero Me dice que sí Pero cero cero De preferencia Yo no compré cero cero Compré el pan Ezequiel Plebes Déjenme resolver Este asunto Miren Ya le puse Un poco de Panelita Bien buenecita Y ya nada más La voy a cerrar Un poquitito Y vamos a ver Ahorita para comer ¡Tarán! Ya quedó Mi desayuno Plebes Ya es bien tarde Pero Ay no No sé cuándo Vamos a entrar a las rutinas Pero yo sé que ya pronto Pero aquí está el desayunito Provechito Si es que están comiendo Cenando Desayunando Nos van a acompañar Plebes Bueno Ahí la llevo Ya Miren Ya quité todo El cochinero Bueno Ya esas son las medicinas Que no tengo que tomar ahorita Pero miren Ya saqué Tenía empaquetado todavía Esta que compramos Yo tenía ya una de ellas Y me encantó Me acuerdo que Oscar Me dijo Mira No existe Eso yo ni siquiera Sabía que existían Así teteras Eléctricas Pero bueno Compramos una Y mira Ven qué bonita Probamos eso Aquí puse el té Puse el café Eso es como En esta parte de aquí Todavía voy a arreglar Chicas Esta va a ser como Que la pequeña estación Del café Del café De las bebidas calientitas Este De este lado Vean Puse pues Todo lo que necesito Para cocinar Esta todavía no me No me Encanta tanto Ni tampoco La campana Esto pues ya venía Así chicas Quiero cambiarla Pero todavía no Todavía no la vamos a cambiar Pero sí está Dentro del proyecto De cambiar varias cosas Poco a poquito Vamos a cambiar la campana Vamos a cambiar La estufa Vamos a ver qué Este chicas Lo compré hace poquito Fuimos a Costco Cuando se los andaba mojando todo Bueno lo compré Se me hizo tan bonito Que les me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Déjenme les digo Que ahorita que andaba yo así Justo cuando estaba abriendo El tostador Me dieron así como Muchas ganas de llorar Porque dije Ay caro O sea estoy abriendo las cosas Para mi casa Yo siempre me emociono mucho Cuando compramos Cositas así Para el lugar En donde estamos viviendo Todo el tiempo Pero ahora Es como La emoción Es más Porque es Para mi casa Y a veces Para mi casa ¿Me entienden? Y a veces como que todavía No lo puedo creer Que Que esta sea nuestra casa Y que lo logramos Y que lo pudimos hacer Ay no Me siento Ay yo creo que toda la vida Me voy a sentir bien orgullosa De que ¿Cómo se dice? De que pudimos Lograrlo Y que pudimos comprar Nuestra casita Pledes Era como que Para mí Pledes Era mi máximo sueño Poder tener una casa En donde En donde vivir Y wow O sea ya lo hicimos Ay no Ay no Me siento bien contenta Déjenme Las pongo aquí Porque Es hora De tomarme Mi medicina Miren Les estoy tomando Estas Son Autrin Acuérdense que traigo El hierro Muy muy bajo Y me recetaron Otras que son Para la acidez Yo sufro de acidez Chicas Así que Espérame Un segundo Joy and Fancy Cheers Tengo que tomármelo Con jugo De naranja Para que pueda absorberse Uy ¿Por qué está tan difícil? Está todo Abajo la pulpa Bueno Me tomo un chorrito Tampoco crean Que me tomo mucho Ay unas mimosas ¿No se les antoja? Voy a hacer con mis amigas Así como que Un día de Girls De chicas Como un brunch Con mimosas Y todo Ahí les digo Como yo sufro de acidez Me recomendó No, no me recomendó Me recetó la doctora Que tenía que tomar Si es que me ardía la panza Porque dice que con el hierro Arde mucho la panza A mí no me ardía Ayer me la tomé Hoy va a ser el segundo día Ayer que me la tomé Todo estuvo súper bien No me ardió ni nada Aunque No me tomo un vaso Ni nada Porque también Estos juguitos Tienen mucho azúcar Y mi cuerpo No está tan acostumbrado Así que Es lo único Déjenme voy Y lavo esto No me ardió ni nada